I will like this, this is the Lotus of Indian People, las personas que más nos ven por Siloé Silly TV. En el día número 31, desde que cesó la operación del cable aéreo de Siloé, veremos que se reinicie esta operación de este cable. 31 días desde que dejó de operar el cable aéreo de Siloé, hoy 10 de febrero del 2023.